Batisti tuiteó, la hegemonía política del neoliberalismo dio nacimiento a los medios de comunicación como partido político de la derecha. El populismo es el término que expresa la profunda crisis de la hegemonía neoliberal en nuestra región, así como la voluntad de revertirla. Y continúa Pierre Batisti, dice, los neoliberales advierten el riesgo del populismo para la democracia cuando impusieron su noción de libertad con un genocidio. Hay muchísimos, así que muchísimas gracias a todos los tuiteros, hoy en vivo en arroba BDL, Víctor Hugo. Estoy muy contento de la participación de estos amigos en el Twitter. Y a ellos voy a dedicar especialmente, a todos ustedes, estos próximos seis minutos, que son una síntesis de una película naturalmente más extensa de Javier Couso, que es el director, al que después escucharán, verán, hablando de qué motivó a él para llevar a cabo esta película. Esto está dedicado especialmente a todos los que han padecido, podemos hablar en plural, las notas que nos llegan a través de los diarios, de las radios, de la persecución constante de esa España, que en muchos sectores, no su pueblo, su periodismo, que es el que tiene otros intereses, siempre hay que establecer diferencias. Es el periodismo que sigue creyendo que estamos en 1810. En realidad piensen que estamos en 1809, 1808, que la historia es la misma y no es la misma. ¿Quién elige a los presidentes? ¿La ciudadanía o los medios de comunicación? Alguien dijo que en los Estados Unidos se puede escribir contra el presidente demócrata o contra el presidente republicano, pero nunca se podrá publicar la noticia de que se haya descubierto una mosca en una botella de Coca-Cola. El ejemplo italiano es paradigmático. Allí el magnate de los medios, Silvio Berlusconi, montó un partido y llegó a presidente. En Estados Unidos, Rupert Murdoch, gracias a la Fox, es uno de los hombres más poderosos del país y ha creado figuras políticas republicanas como Sara Palin o Rick Santorum. ¿Quién se atrevería a enseñar la mosca en la botella de Coca-Cola? El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela manifiesta su más firme rechazo ante la publicación en la primera página del diario El País de España de una grotesca fotografía falsamente atribuida a nuestro presidente Hugo Chávez. No estoy echando la culpa a ustedes, a los periodistas, repito una vez más. Son dirigidos de manera intencionada, políticamente inclusive, para que puedan hacer faltar respeto a la verdad o al pueblo boliviano. En muchas redacciones hay auténticas consignas sobre cómo informar sobre determinados países de América Latina. Yo esto lo he vivido dentro de una redacción, de un medio de comunicación, en el grupo Prisa, cuando trabajaba allí. Por ejemplo, en 2002, cuando se produjo un intento de golpe de Estado contra el gobierno de Hugo Chávez, por aquel entonces, que el diario El País al día siguiente publicó un editorial que creo recordar se titulaba Golpe al Caudillo, donde justificaba ese golpe de Estado, en todas las redacciones de los medios de comunicación de Prisa, evidentemente hubo una serie de consignas. Creo que el sistema tiene muy claro que necesita presentar a Chávez, a Evo Morales, a Correa como enemigos del pueblo y enemigos de la humanidad, porque si la gente los conoce como lo que realmente son o han sido, es decir, referentes que están devolviendo al pueblo la posibilidad de regir sus propios destinos, la gente empieza a decir, ah, donde el emperador está desnudo es aquí, es en mi país, es en esta Europa caduca, que solamente se sostiene si no sabemos la verdad. Está claro que a los medios españoles no les gustan mucho los gobiernos populares de América Latina. Y es normal, al fin y al cabo, no han parado de sacar moscas de las botellas de Coca-Cola. Necesitamos menos caridad y más justicia. En aquella casita que está allá vivió Bolívar recién casado. Esa casita que se ve ahí con dos balcones. Y ahí lo que están en unos negocios. Esprompíese. Decreto número 660, por el cual se declara de interés público, nacional y como objeto prioritario de la República Argentina, el logro del autoabastecimiento de hidrocarburos. Nos hemos visto obligados a tomar esta medida para que las tarifas de servicio eléctrico sean equitativas en los departamentos de La Paz y Oruro y la calidad de servicio eléctrico sea uniforme en la área rural y en la área urbana. Y yo le voy a repetir con todo respeto, Rodríguez, lo que dije ya públicamente. Si el banco provincial que usted preside aquí en Venezuela no está dispuesto a cumplir con las leyes, los decretos presidenciales, comience usted a entregarme el banco. Yo le voy a pagar lo que cuesta el banco. ¿Oye? Nos están obligando a creer que los intereses de las multinacionales españolas son nuestros intereses, cuando es precisamente lo contrario. Responden solamente a la cuenta de resultados de sus accionistas y que cuando un país decide tomar una decisión en beneficio de su colectivo, bien sea nacionalizando recursos energéticos, nacionalizando un recurso esencial, como hemos visto con Snowden, como son los medios de comunicación, cuando un país decide tener su propio satélite lo señalan como un país dictatorial porque está de alguna manera disparando al corazón de su negocio, que es un negocio particular pero que nos lo presentan como un interés de todos los españoles. Es una burda mentira. Está claro que los gobiernos populares de América Latina han ejercido un mayor control sobre las multinacionales a través de expropiaciones, impuestos y nacionalizaciones. Pero ¿y qué han hecho con los medios? En Bolivia, donde el sector privado controla el 90% de la radiodifusión, se aprobó una ley de telecomunicaciones que entrará en vigor en 2017 y otorgó el 33% del espectro electromagnético al Estado. Otro tanto al sector privado, un 17% a organizaciones sociales y otro 17% a organizaciones indígenas. La derecha política neoliberal que perdió en las elecciones, que perdió la presencia en el gobierno, en el legislativo, que perdió cuando se lanzó al golpe de Estado en el año 2008, que perdió cuando apoyaron silenciosamente intentos separatistas. Hay un lugar donde no ha perdido y donde sigue campeando en base a su dinero, que son propietarios de medios de comunicación masivos. Pocos programas me han dado esta satisfacción. En realidad, quisiera estar meramente como espectador disfrutando de esta posibilidad. Por supuesto. Queríamos conocer al autor de esta película, que ojalá existieran los mecanismos para verla entera en la Argentina, y no fruto de la generosidad de Javier Couso, permitiéndonos utilizar una parte. Conozcamos al autor de Una mosca en una botella de Coca-Cola. Bueno, en el último documental lo que hemos intentado es hacer una reflexión, en primer lugar, sobre la propiedad de los medios de comunicación en mi país, en España, que curiosamente al 99% prácticamente pertenecen a bancos o a grandes empresas, y todos interrelacionados entre sí. Y luego también hacer una comparación para que la gente de aquí lo vea, cómo han tratado a las multinacionales españolas, que ya no son españolas prácticamente, pero que aquí los gobiernos la venden como patria, pues cuando ha tenido diferendos con América Latina, cuando América Latina ha vuelto a ser soberana y ha decidido controlar sus recursos naturales, cómo esos medios corporativos defienden a esas multinacionales que ni siquiera son españolas. Todos los esfuerzos de estos grandes medios de comunicación de mi país, al 99%, se dirigen a convencer a la gente de los peligros de que haya gobiernos soberanos, porque yo supongo que porque les da miedo que se pueda imitar, o por lo menos que sean un ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, pero no quiere decir que todo sea negativo, ¿no? Cada vez hay más gente que se posiciona y que cree en crear una red de medios públicos y democráticos. Ojalá lo consigamos. Volveremos a Javier Couso, pero nos hizo pensar lo que él está señalando en aquello de Serrati y Sabina, cuando eran entrevistados por un sector periodístico indignado con lo que ellos habían dicho frente a la recuperación por parte de la Argentina de Repsol, y poco menos que querían ser, querían presentarlos como traidores a la patria en España. ¿Se acuerdan lo que ellos dijeron? Una multinacional petrolera no es la patria. Es curioso confundir una multinacional con la patria, ¿no? Con la patria. Claro, yo no coincido con aquellos que consideran que la patria está en el bolsillo. Con esos no coincido. Porque no es mi patria. ¿En vuestro caso? Mi patria está en la calle. Mi patria está con los que se levantan, trabajan, se bofren, y tienen que aguantar todo lo que está lloviendo, ¿entiendes? Porque algunos patriotas nos han metido en este fregado. ¿Cuánto más lindos son los artistas cuando además piensan y pueden decirlo y tener esa valentía de estos dos queridos amigos de nuestra América en general? Vamos a enterarnos de algo. En España también están hablando, ¿les parecerá mentira? De una ley de medios. Venezuela, donde los medios privados fueron la vanguardia de la oposición política al gobierno, promoviendo incluso un golpe de Estado, fue uno de los países pioneros al establecer por ley que ni las entidades bancarias y financieras, ni sus accionistas mayoritarios, ni sus representantes, podían tener participación accionarial en los medios de comunicación. Porque yo convoco cadena nacional, con cierta frecuencia, porque los medios de comunicación, la mayor parte de ellos son privados, no transmiten esto, no informan de los avances del país. ¿Y si en España se hiciera una ley de medios como las latinoamericanas? Vamos a preguntar. Yo creo que esas leyes restringen la libertad. Creo que no se puede limitar la propiedad de los medios de comunicación. Y de hecho, si esas leyes se aplicaran aquí en España, habría importantísimos medios de comunicación que tendrían que cerrar o venderse, porque de facto son propiedad de bancos o de grandes grupos. Cada vez que nos ponen un organismo regulador, consejo audiovisual, marco legal, no sé cuánto, no sé qué, al final, eso de alguna manera lo que pretenden es cercenar nuestra libertad. Por tanto, si yo pudiera, haría así, y me quitaría del medio todos los mecanismos y organismos regulatorios. Todos. Yo creo que en eso es muy importante a la hora de regular toda la comunicación en España que tengamos una televisión pública fuerte e independiente. Si eso lo tienes, puedes compensar que después las otras empresas estén en manos de multinacionales, de empresas de comunicación, porque te queda un mapa compensado. Como no te queda un mapa compensado es en el peor de los mundos. Ni regula la televisión pública, la vas devaluando, ni te atreves a meter mano a las privadas. Se necesita regular el panorama mediático a través de leyes que garanticen la pluralidad, que eviten la concentración y que eviten la entrada masiva de capital extranjero en estos medios de comunicación, que podrían verse entonces al servicio completamente de intereses absolutamente ajenos a los de la población española. Lo democrático es que desde los parlamentos nazcan leyes que establezcan que, primero, la información es una mercancía, y el hecho de que haya medios privados de información no implica que tengan derecho, por ejemplo, a tergiversarla. Tú puedes suministrar privadamente alimentos, pero esos alimentos no pueden estar podridos. Por tanto, tiene que haber una ley que impide a las empresas de medios de comunicación darnos la carne podrida de sus telediarios o de sus informativos o de sus documentales donde nos están queriendo adoctrinar en ese tipo de principio que tiene como conclusión final que su privilegio lo tenemos que leer con un interés colectivo. Nadie que se llame a sí mismo demócrata puede negar que la información es un derecho. Pero los derechos dejan de serlo cuando se convierten en servicios, mercancías o privilegios. Si la Coca-Cola es dueña de todo lo que lees, ves o escuchas, nadie hablará jamás de las moscas que habitan en sus botellas. Así que ya lo sabes, democracia significa expropiese. Nada que decir. Julieta, por favor, vamos al Twitter. Claro que sí, Víctor Hugo. Y hay muchos, muchos tuits de nuestros tuiteros hoy en arroba BDL, Víctor Hugo. Vamos a empezar con Flavio Rapizardi. Él tuiteó, la derecha comprende la materialidad de lo simbólico desde el momento en que fusiona bancos con industrias culturales. También Pierre Batisti tuiteó, la decadencia europea es una de las últimas trincheras que le quedan a la hegemonía neoliberal en fase de crisis planetaria. La ofensiva desestabilizadora sobre América Latina tiene su eje en el combate... Gracias.